sus diferencias políticas a los tiros Sí, pero sobre todo este cuestionamiento que vos decías de cómo iba la gente a votar y cómo fue cuestionado hasta que después se sancionó el voto secreto y obligatorio Eso avanzando Lo que creo que hay que decir antes de la gestión de Empalanza a men de estos cuestionamientos que yo creo que hay que estudiar más en profundidad de lo que estoy diciendo Hay que decir que Empalanza para la época hizo una política y una obra pública muy importante para Saladillo Saladillo venía de la aldea fundacional y en la época de Empalanza comienza a tomar un progreso un desarrollo con vistas al ingreso simplemente importante el palacio municipal, la escuela número uno, el hospital los corrales de abasto el inicio del pavimento en las calles del pueblo que lo van a terminar los conservadores con nombrar de obras que para un pueblo que recién estaba surgiendo fueron muy importantes, son de la época de Empalanza